Hola, hola a todos amigos de OLE, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a charlar con un arquero argentino que la está rompiendo en la Liga de España. Integró cinco veces el equipo ideal del torneo, nueve partidos seguidos con arco en cero, segundo jugador con más atajadas del torneo. Argentino de Rosario y actual arquero del Cádiz, Jeremías Conan Ledesma, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Un gusto, bueno, bienvenido. La idea, como te estuve comentando, es charlar un poco sobre estos récords que mencioné antes. ¿Cómo estás viviendo este presente con estos números en el Cádiz, en el equipo de España? La verdad es que muy contento. El día que me salió la oportunidad de poder venir acá a Europa, siempre dije que le iba a aceptar de una manera muy especial, ya que quería medirme contra los mejores. Siento yo que el fútbol europeo está a un nivel un poco más arriba de lo que es el continente América. Entonces, era una experiencia muy linda para mí y ver los datos, los resultados que estoy obteniendo en estos momentos, me hace sentir muy feliz. Hablabas de datos y, bueno, te menciono una estadística que también salió hace poco, 31 partidos en arco en cero en 94 partidos, ¿no? La verdad, es un dato que para vos debe ser inspirador también a la hora de hacer un balance. ¿Só de pensar en los números generalmente o vas partido a partido? Voy partido a partido. Obviamente lo sé a los números. Sé que es algo, un récord acá en el club, en Cádiz. Así que eso me pone muy contento porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que voy en buen camino. No solo yo, sino que el equipo también es parte. Obviamente el arquero por ahí de manera directa, pero el equipo también influye un montón. La defensa, los volantes y los delanteros también somos los defensores de cada sector del campo. Entonces, quiere decir que no solamente yo estoy haciendo muy bien las cosas, sino que el equipo en conjunto está haciendo bien las cosas para que se logró, se haya dado. Así que la verdad es que voy partido a partido, pero con un conocimiento de las estadísticas también, porque son importantes saberlas. Y también debe ser una gran motivación, ¿no? Para seguir adelante ayudando al equipo. Tal cual. Como te dije antes, marca una línea, que quiere decir que uno está haciendo bien las cosas. Entonces, es seguir en esta misma línea e ir ajustando detalles para poder seguir superándome día tras día o torneo tras torneo. Tal cual. Bueno, hablabas del equipo. Vamos a meternos de lleno entonces en el Cádiz. Porque arrancaron el torneo con el objetivo de huirla a los puestos de descenso y en este momento, ya en la fecha 24, de a poco se están metiendo en la mitad de tabla. ¿Qué análisis haces del torneo del equipo hasta el momento? Bueno, fueron el primer año, temporada 2021, pudimos salvarnos del descenso tres fechas, cuatro fechas antes del final. El torneo pasado sufrimos hasta la última fecha, digo yo que hasta los últimos 15 minutos, que fue cuando convertimos el gol nosotros y gracias a Dios el Granada erra un penal. Y esta temporada nuestro objetivo era no sufrir tanto. La verdad es que no arrancamos bien. Tuvimos cinco derrotas consecutivas que nos pegaron muchísimo y nos costó muchísimo levantarnos de eso. Pero como realmente sabemos que somos un equipo duro, que está acostumbrado por ahí a estar peleando un poquito abajo, por una cuestión de presupuesto, porque acá hay clubes que son muy grandes y que tienen la posibilidad de fichar jugadores muy importantes a nivel mundial. Pero sabíamos y sabemos, obviamente, que la lucha y el sacrificio en nosotros tiene que ser siempre al 100%. Entonces, fíjate que creo que es la segunda vez que salimos del descenso desde que arrancó el torneo. Y la verdad es que estamos tranquilos porque sabíamos que iba a ser así y que había que transitarlo y que hay que transitarlo porque todavía queda. Pero estamos abocados a seguir sufriendo y a seguir luchando como lo hicimos los dos primeros torneos que el Cádiz estaba en primera. Todavía queda de torneo, vos lo mencionabas, y bastante, ¿no? 14 fechas para el final de la liga. Están trepando en la tabla, se están metiendo en la mitad de la tabla de posiciones. Entonces, ¿todavía no se pierde la esperanza de quizás aspirar a los primeros puestos, al pelotón de arriba, y por qué no, a una zona de clasificación a Copa? Es muy difícil alcanzar los primeros puestos, viendo la cantidad de puntos que tienen y los equipos, los nombres que tienen, ¿no? Pero sí soñamos de estar en mitad de tabla, un poquitito para arriba, puesto 10, puesto 9, puesto 8. También va a ser difícil entrar a una Copa, porque tenés equipos muy grandes que están peleando por ella, Bilbao, Betis, Rayo, que son equipos que están con un colchón de puntos, que pueden mirar tranquilamente para arriba. Nosotros hoy estamos mirando un poco para abajo, y mitad de tabla, que se nos dan resultados. Estamos fuera del descenso, pero estamos todos muy apretados, hay muchos equipos con 26, con 27 y con 28, y con menos también, una derrota y un triunfo de ellos, cambia totalmente la ecuación y el panorama de la tabla. Estamos todos muy apretados, con diferencia de un punto o dos puntos, que es solamente un partido. Entonces, por lo pronto, estamos con los pies sobre la tierra, mirando dónde estamos, mirando nuestro alrededor y apostando solamente a eso. Después, si las últimas fechas nos quedan margen para mirar un poquito más para arriba, seguramente lo haremos. Volviendo a tu rendimiento personal y haciendo un balance de toda tu trayectoria, desde que arrancaste con Rosario Central, coronaste con tu club, con la Copa Argentina, después te emigraste, te fuiste a España, y estás teniendo un gran rendimiento, siendo el segundo arquero con más atajadas del torneo. Bueno, ¿es uno de los mejores momentos de tu carrera haciendo un balance general de todo lo que viviste hasta ahora? Bueno, si hago un balance, sí, obviamente es un gran momento, es un momento muy importante. Igualmente no cambio ningún momento con salir campeón. O sea, levantar una Copa como deportista es lo más lindo que te puede pasar. O sea, a mí, cuando levanté esa Copa con Central en 2018, yo creo que no va a haber una felicidad que la pueda comparar con eso a nivel deportivo. Obviamente, este momento me agarra a mí ya como un jugador, un arquero, digamos, en este caso consolidado, con otro tipo de madurez, otro tipo de liga, y este rendimiento que se sostenga en el tiempo a mí me hace pensar que estoy en un muy buen momento. No sé si el mejor, pero sí en un muy buen momento, y sé que todavía lo puedo mejorar aún más. Tal cual. ¿Sos de pensar en el futuro, quizás proyectar tu carrera en otra liga de Europa, o preferís también en ese sentido mantenerte día a día? No, en ese sentido prefiero mantenerme en el día a día porque las ilusiones muchas veces cuando después no se dan golpean fuerte a la cabeza. Y si el jugador no se encuentra fuerte y más el arquero de a nivel psicológico afecta mucho al rendimiento. Entonces, yo hoy pienso en el día a día, en estar bien con Cádiz, salvarnos del descenso, si Dios quiere, de manera no tan agónica como fue el año pasado, y disfrutar. Después, lo que venga, vendrá, dependiendo del rendimiento de uno, o dependiendo de las exigencias de lo que estén buscando los otros clubes. Pero por lo pronto, uno está con la cabeza acá. Recién mencionaste que nada se compara con la obtención de una Copa y como de argentino a argentino, tengo que preguntarte cómo viviste la obtención de la Copa del Mundo. Con muchísima alegría, como cualquier argentino. Más estando afuera, que la vi con mi familia, la vi con amigos argentinos, la festejé como cualquier hincha de nuestro país, de nuestra camiseta por el amor a nuestra patria. Hablaba con mi mujer y le decía ¿sabés lo que haría por estar en Argentina ahora y poder ver el partido con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con mis seres queridos, y poder festejar con ellos y llorar de la alegría? Porque uno ama este deporte y lo vive de una manera especial. Y más siendo uno argentino que la famosa frase nunca lo entenderán, la pasión que nosotros sentimos con el fútbol, es algo que lo sorprende al resto del mundo, a mis compañeros, volverlos locos, cantarle todo el día la canción, ponerle canciones de Argentina en el... ¿En el vestuario? En el vestuario, nada, sí, los volví locos, ya no me aguantaban más. ¿A quiénes, puntualmente? A todos, a todos, a todos, porque la verdad que los volví locos a todos, era poner la canción a 200 por horas y cantar y disfrutarlo, tengo un compañero que era, que es, perdón, brasilero y lo volví loco, él también me cargaba, mis compañeros españoles, así que se disfrutó un montón y gracias a Dios se coronó y se vivió como se tenía que vivir, con mucha alegría y festejo. Imagino también algunos sentimientos encontrados con esta selección porque en el año 2020 tuviste la posibilidad de ser convocado, ¿no? Compartir con algunos de los jugadores, sin embargo, no es el plantel exacto que salió campeón del mundo, pero estuviste, formaste parte de este ciclo en cierto punto. Sí, bueno, fui a esa citación, fui por la desgracia de un colega que fue Juan Musso que tuvo esa lesión, pero bueno, no me puedo hacer parte de algo que no lo fui, fui solamente una citación, obviamente que mi alegría en ese momento era máxima y lo disfruté y lo disfruto en el recuerdo de ahora y uno siempre sueña que algún día pueda llegar a tocar alguna otra citación si sigue haciendo las cosas bien, así que, pero no me sentí parte en lo absoluto, lo viví como un hincha 100% porque, soy sincero, yo no fui parte de absolutamente nada por haber estado una citación. ¿Qué recuerdos te quedan por lo menos de esa pequeña citación que tuviste? Haber compartido con todos los jugadores que en su mayoría son campeones del mundo hoy, poder haber entrenado con ellos, haber hecho un reducido, un peloteo, haber viajado con ellos, saber lo que es la selección detrás de lo que se ve en las cámaras, un vestuario, así que lo disfruté muchísimo y es un recuerdo que no se me va a borrar nunca en la cabeza y ojalá algún día pueda volver a vivirlo. Tal cual, lo que sí viviste de cerca fue este proyecto que tiene la selección desde sus categorías juveniles porque luego, al próximo año de esta citación viajaste con la selección a Tokio para jugar los Juegos Olímpicos y bueno, también quería preguntarte ¿qué recuerdos te llevaste de ese viaje? De ese viaje lo más hermoso que me pudo pasar, vestir la camiseta, representar la camiseta de la selección argentina a nivel mundial fue algo hermoso. Si algún día el día de mañana podría ir de vuelta como mayor iría todas las veces que pueda ser necesario iría todas las veces porque la verdad que lo disfruté un montón y bueno, lástima que nos agarró pandemia que no podía haber gente en los estadios ni nada de eso pero realmente lo disfruté de una manera única porque en el momento que vestís la camiseta de tu país y sentís que lograste algo que estabas buscando hace muchísimos años es tan lindo tan gratificante que no puedes cambiar jamás y lo querés volver a repetir todos los días de tu vida. Y ahí también tuviste la posibilidad de compartir con dos campeones del mundo hoy en día Alexis McAllister y Thiago Almada con la cercanía que te dio eso también a los compañeros que hoy son campeones del mundo. Sí, tal cual y la verdad es que me pone muy contento por ellos porque los vi entrenar durante un mes y largo y los pude disfrutar y la verdad que vi la calidad de jugadores que son y personas y los tienen muy merecidos también he compartido plantel con Nahuel Molina en Rosario Central de hecho lo he enfrentado también varias veces acá contra el Atlético de Madrid y se lo he dicho la verdad que me pone tan contento que hayas logrado lo que lograste porque es realmente único es realmente único salir campeón del mundo muy pocos jugadores lo pueden decir y a mí me pone muy contento por ellos porque los conozco y sé qué clase de jugadores son y qué clase de personas también. Ya te tuvo en cuenta Escalón y vos lo dijiste por la desgracia de la lesión de Juan Musso pero bueno por el rendimiento que estás teniendo en Cádiz imagino que también ilusiona por si se llega a presentar la oportunidad de una nueva citación. Sí, claramente como te dije antes uno tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible si uno hace lo que hace de la mejor manera posible ya después no depende de uno uno se puede quedar tranquilo que dejó el alma intentándolo que no siempre se puede dar eso hay que ser realista hay que saber que también hay un proceso hay arqueros que ya están en el proceso y hay muy grandes arqueros que que también están compitiendo a tu mismo nivel y que pueden ser citados y pueden ser preferidos antes que uno por un estilo distinto o por el estilo distinto que busca el entrenador o lo que fuera entonces uno tiene que saber aceptar también el no ser citado por más que tenga muy buenos datos o por más que tenga muy buenas estadísticas tiene que saber que el momento llegará y si no llega porque no era y nada más después eso no no tiene que trabarte en lo que sigue siendo tu carrera como deportista en cada club porque se puede hacer una gran carrera deportiva sin haber vestido la camiseta celeste y blanca o sin haber sido citado para cerrar ya me gustaría que le dejes unas palabras al Dibu tenemos el mejor arquero del mundo que Conan le deje unas palabras de arquero a arquero ya hablándole como colega que le puedo decir yo al Dibu la verdad que me pone muy contento lo tiene lo tiene más que merecido él se fue muy chico de Mar del Plata de su casa independiente después viajó a Inglaterra estuvo jugando acá en España fue encontrando su lugar se fue ganando su respeto y todo es a base de trabajo entonces cuando es a base de trabajo y de sacrificio nos pone a mí me pone muy contento y me pone muy orgulloso cuando el Dibu hace esa atajada contra Australia esa última atajada contra Australia hice una publicación y puse muchas veces nuestro puesto es el menos valorado ¿por qué? porque agarramos la pelota con la mano y porque no tiramos caños y no hacemos la gambeta linda que es la que festeja a todo el mundo pero esas atajadas muchas veces son las que ganan partidos entonces a mí me demostró y creo que no solo a mí sino que a un montón de gente más que el puesto de lajero es muy importante en el fútbol que tiene que ser más valorado y eso lo demostró él y la verdad que me pone muy contento por él porque se llevó el premio más grande que era levantar una copa del mundo que era seguramente lo que estaba buscando lo que estaba anhelando y a su vez de haber salido campeón del mundo se llevó el premio del mejor muchísimas gracias Conan por atendernos por hablar con el diario Lé y por compartirnos un poquitito tus sentimientos de este presente de tu presente personal del presente del Cádiz y bueno te felicito y que sigan los éxitos nomás y ojalá que se puedan asentar en mitad de tabla que imagino que es lo que más querés vos y lo que más quiere el equipo bueno Matías muchísimas gracias a vos por el espacio y tal cual vos decís ojalá en cuatro o cinco fechas estemos muchísimo más tranquilos volgados y podamos disfrutar un poco más de la situación y sufrir un poquito menos que te mando un abrazo grande y sufrir un poquito más de la situación que te mando